¡Suscríbete! ¡Ay, cuántas ganas tengo de sacarte a bailar! El ritmo que me vuelve loco, el ritmo que me hace gozar, el ritmo que me vuelve loco, el ritmo que me hace gozar. Mi Guarachita, mi Guarachita, tan linda, tan rica, tan buena que está. Mi Guarachita, mi Guarachita, yo quiero que vengas conmigo a bailar. Para mi San Juan, Atlamig, tócale mi como. ¡Ay, cuántas ganas tengo de sacarte a bailar! ¡Ay, cuántas ganas tengo de sacarte a bailar! El ritmo que me vuelve loco, el ritmo que me hace gozar, el ritmo que me vuelve loco, el ritmo que me hace gozar. Mi Guarachita, mi Guarachita, tan linda, tan rica y tan buena que está. Mi Guarachita, mi Guarachita, yo quiero que vengas conmigo a bailar. Mi Guarachita, mi Guarachita, tan linda, tan rica y tan buena que está. Mi Guarachita, mi Guarachita, yo quiero que vengas conmigo a bailar. Guarachita, mi Guarachita, tan linda, tan rica y tan buena que está. Guarachita, mi Guarachita, tan linda, tan rica y tan buena que está.